y a la dere ganado la batalla que tal como están en familia de facebook familia de youtube gusto saludarles tu amigo y servidor el gabrielón de acá de otay auto auctions subastas muchas pero ninguna como otay preparándonos ya listos con pluma y papel con la estrategia de guerra porque ya saben que mañana es día de inspección y la corrida de toros inicia saludes bienvenidos muy buenas noches gracias paz y bendición a los dioses al sol al universo a cada uno de ustedes gracias por acompañarnos redes sociales internet thank you déjeme darle la bienvenida por acá la audiencia que habla solamente en inglés en english salud es bienvenidos thank you so much for joining us here today good evening peace and blessings to each and every one of you thank you for joining us here today we're about to get you guys shoot it and booted just like every single thursday with the quick reminder video uh about to let you guys uh get prepared uh get ready to get a pen and paper so you can start taking notes because today we're getting ready for the bull run man there's gonna be a good bull run war of the bids this upcoming saturday you know that thursday is just a quick reminder video friday is inspection day we have to get ready prepped up with our plan of action art of war uh says that you have to make sure you study each and every angle all right so make sure you get started here today what we're gonna display here on the live video is how you can pull up a carfax report just like you uh have probably uh possibly seen on one of the uh contents we just shared and on the description uh i don't know if i placed it on the description but today we're gonna focus on this uh informational video educational for all y'all so make sure you guys are uh taking a pen and paper and taking notes or getting suited and booted let's date it agradez por acompañarlos estoy diciendo por acá la audiencia en inglés que hay que tener la estrategia de guerra que es bien importante el prepararnos verdad el estar armados hasta los dientes pariente como siempre les dice por acá su amigo y servidor el gabrielón y voy a estar traduciendo la información en inglés por favor no me pregunten por qué lo traduzco porque hablo inglés yo sé que la mayoría somos raza y ya créanme que si por mí fuera lo hago todo en inglés pero también igual hay que tener respeto a las demás culturas a las demás a personas que igualmente pues hablan en inglés no hablo árabe si no me lo aventaría en árabe hablo español del de la mocho 8 quisiera hablar del original castellano pero solamente lo traducimos inglés y español igualmente me gustaría traducirlo en chino en ruso en hebreo en qué otros lenguajes hay por ahí pero gracias por acompañarnos acá en esta transmisión en vivo te voy a mostrar cómo es que puedes sacar un reporte del carfax ok esa es una inspección muy importante que siempre te menciono y a lo mejor me escucho repetitivo pero hoy te vamos a mostrar en vivo y en todo color en tiempo real cómo es que se saca ese carfax ok porque es bien importante ahorita te voy a mostrar a ti te voy a show you how to pull up a carfax just like i was a promoting here on one of our pieces of content no sé si viste por acá el pedazo de contenido donde te dije que te voy a dar una clasecita por acá de cómo sacar un carfax es bien importante esta estrategia es bien importante porque la música por acá no bien para la corrida de toros bien preparados ahí para irnos como matador pero hay que tomar cada paso serio it's very important for you to have a strategy prepped up ready to uh to bid in the award of the bids every saturday open to the public but friday you know it's inspection day so let's get prepped up all right i'm about to share a couple of details here golden nuggets just like i'm always sharing you know here on the live transmission and translating the information both english and in spanish all right so please be patient thank you for being here with us gracias por estar con nosotros ok voy a voltear la cámara porque quiero mostrarle por acá cómo es que se puede sacar este reporte arre arre lo primero lo vamos a hacer en español mira no más ok pues acá está el reporte no este es el reporte del carfax es más déjame sentar el teléfono por acá este viene siendo el reporte de carfax verdad el reporte de carfax este reporte a bueno esta la página donde tienes que iniciar el proceso de registro aquí es donde siempre te digo que son tres pasos para poder registrarte uno dos y tres aire por acá me puedo ver en la cámara para que me veas también mira nomás la tecnología en ufa ufa para que veas tecnología de punta acá con viral one gracias por acompañarnos familia creo que hasta me alcanzo a ver por ahí mira nomás tecnología de punta no pero te voy a estar mostrando acá en la computadora cómo es que podemos sacar un carfax para que tú puedas tener esta información valoable mira nada más puedas ver el estado del carro hasta te dice cuál a no pues no se puede ver mucho deja apagar la el brillo que te parece y creo que ok ahí se alcanzó a divisar un poquito mejor ok entonces ahí te dice más o menos el grado que le dan del 0 al 100 verdad le dan un 72 así es que aquí puedes ver tú en la escala por ejemplo aquí en las escuelas te dan un grado a b c d el 72 viene siendo como un c ok así es que hay que ponerle atención esta información igual el reporte te va a poder decir el millaje correcto para ver y confirmar que si tiene la información cuántos dueños son los que tienen mira nada más este tiene cuatro dueños si alcanzas a ver cuatro dueños este carro inicialmente lo usaron como comercial lees entonces era un año 2017 toyota mira hay han pasado a varios carros de estos de hidrógeno no sé si los has visto el ejemplo que le estamos mostrando en este carfax viene siendo de un carro hidrógeno es bien importante revisar los detalles de no solo este pero cada carro que quieras es apostar y comprar mira aquí vas a ver qué onda con el título qué onda con el papeleo si tuvo un accidente aquí dice que tuvo un accidente severo muy importante ese detalle aseguranza fue un carro que fue reportado como pérdida en aseguranza que más ahí es como puedes confirmar el detalle de títulos como el salvaje salvage title que has visto dónde fue el impacto ahí vas a poder ver dónde fue el impacto que fue severo los años y los tiempos toda esta información es bien importante para poder revisar cada detalle de los carros de los cuales estés interesado ok así es que hay que hay que poner atención a estos detalles y hacer la revisión bien importante estratégica conocida como los carfax ok ese es uno de los reportes y este más bien es el experian este es el experian report ok si quieres un carfax déjame mostrarte lo aquí lo tengo también el carfax inventado a ver dónde está el carfax por acá lo tengo carfax no tengo el carfax ese es otro rollo ese es otro rollo acá está este es el carfax mira este es el carfax famoso el de la el que tiene el cómo se le llama este el mapache no no es mapache este es a una zorro no bueno este viene siendo el carfax inventado este es para un 2002 lincoln m que m k t t t y que viene siendo pues ahí de gasolina 3.5 el millaje muy importante cuántos dueños cuántos servicios les han hecho 53 así es que esta información es estratégica y gente hay que poner atención a los carfax inventados porque les puede dar el la información del millaje muy importante los servicios los dueños cada cuando le hicieron el cambio de aceite qué tipo de servicios y reparaciones si tuvo accidente qué tan severo fue si fue moderado dónde es que tuvo el accidente todo este informacion es bien importante muy importante para hacer un carfax check alright first of all we want to get started here with the video letting you know that the 123 process to register get started here two options for you to choose inventory if you haven't checked it out sign up button alright shout out to our partners here cars for kids american cancer society to uh shout outs to the non-profit organizations that provide these uh donated vehicles all right feed the children uh mother wattles goodwill we've all heard of goodwill we've all heard of vietnam veterans and uh all these vehicles good for good uh organizations and good causes so you're putting your money to a good cause all right two options check out the inventory sign up once you sign up you you're gonna be able to uh get a buyer's number two uh two more steps to go bring your id bring your deposit steps two and three all right bring your id bring your deposit five hundred dollars for each car you want to bid and buy for more information please go ahead and check out our video description our website do your due diligence um without further ado thank you for joining us here today i'm gonna finish the video off in spanish but please take uh this process serious all right do your homework take take each step as serious as you can prepare yourself with a uh good strategy have a good uh budget in mind go inspect the vehicles have multiple options and make sure you succeed here all right hope to see you soon here in the car country club at otay mesa otay auto auctions options many but none compared to otay auto auctions if you're looking for a car at otay if you're looking for a truck at otay buy a camper save a buck buy a truck and change your luck at otay at otay at otay in the car country club at otay mesa otay auto auctions gracias por acompañarnos familia ya voy a cerrar este video ya me aventé por ahí el el ruedo en inglés pero ya saben que igual en español siempre estoy con ustedes si por mí fuera yo lo dijera solamente en español pero igualmente tengo que servirles a la audiencia acá en san diego sur san diego es donde donde estamos localizados y te espera otay auto auctions y estamos en el 89 68 siempre viva road cada paso del que te menciono aquí hay que tomarlo lo más serio posible ok hay que hay que tomar cartas en el asunto y a armarnos hasta los dientes con este plan estratégico del cual te platico hay que tomar cada paso lo más serio que sea merece para que puedas triunfar así es que este sea el donde inicia tu proceso te registras si no has visto el inventario revísalo te registras el paso 2 y 3 es que traigas tu identificación paso número 3 que traigas tu depósito 500 dólares por cada carro que quieras apostar y comprar 500 por cada uno y ahí está 1 2 y 3 checa la descripción checa la página hay que hacer la tarea para más información por favor aquí estamos a un mensaje de distancia a tu amigo y servidor el gabrielón de otay subastas muchas pero ninguna como te hay auto auctions eso estamos para servirle muchas gracias alguna pregunta antes de que cierre el video para no pasar los desapercibidos ya saben que estoy con ustedes somos los que somos oropesa nos vemos mañana saludes cuídese mucho dice harry martínez mi compa de rosarito eso rifando la gente de rosarito beach shout out to rosarito beach our friend our level meals is out there in rosarito beach that's right shout out to level meals saludos amigos ya voy con toda la revisión mañana dice miguel monges ea miguel monges visitándonos del paso robles paso robles gracias mi amigo ah échese a una botellita de de vino de ya del paso robles mi mi compa gracias tienen fama esas botellitas de por allá saludos a mi amigo miguel monges eh quien más anda por acá los esperamos mañana en el punto de inspección como a las 12 horas súper poderosa vamos a lanzar la transmisión thank you so much for joining us here facebook fam we're gonna launch a live transmission around 12 power hour lunch hour tomorrow friday but uh thank you for joining us here on this live video bunch of golden nuggets here for y'all pura cajeta con la información aquí gracias por acompañarnos los miro pronto aquí en el terrenazo de otai hope to see you soon thank you for joining us here shooting a bunch of golden nuggets bunch of good information here so you can succeed in the golden mine that's otai auto auction lo que quiero a con toda la información que les comparto ya saben que no solamente me pongo a la orden pero quiero que triunfes aquí en el terrenazo de otai así es que ya sabes esperamos verte pronto acá subastas muchas pero ninguna como otai termino próximamente acá en el terreno las